Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Primero de todo voy a presentar a Alejandro, que no necesita casi presentación porque es el famoso héroe del modelo 720. Y bueno, y muchas otras batallas que él explicará posteriormente. Alejandro, como sabéis, es un abogado y asesor fiscal con sede en Palma de Mallorca, que fue indignado por una serie de clientes que se habían decidido por este follón, sobre todo no residentes, irse del país. Pues poner, se dio cuenta de la ilegalidad del 1920 y lo puso en conocimiento del organismo comunitario correspondiente, que era la Comisión Europea, que tras mucho, mucho, mucho tiempo, mucho más de lo habitual, acabó declarando la ilegalidad del mismo. Y la pregunta, Alejandro, y te paso la palabra a ti, ¿vale? Es, y bueno, y a Marc Burgell, que no sé si lo conocéis. Marc Burgell es el sociodirector de Abbas Global, un gran fiscalista, profesor del CER. Él y yo hemos compartido también clases en SADE, muy especializado en Fiscalía Internacional y que luego nos hablará de algunos temas particulares. Pero bueno, Alejandro, te cedo la palabra para que expliques un poco las últimas cosas que están pasando. Es decir, si se está devolviendo esos ingresos indebidos que el contribuyente cumplidor, había un artículo que decía una cosa que aunque era ilegal, pues tuvo que pagar muchísimo más de lo que hubiera tenido que pagar en situación normal. Efectivamente. Si nos estamos refiriendo al modelo 720, como tú bien dices, yo denuncié este arma de destrucción masiva contra el fraude fiscal que se parió allá por octubre del 2012. Yo denuncié en febrero del 2013, denuncié las desproporcionadas sanciones y en particular la imprescriptibilidad derivada del modelo 720, de no presentarlo o no presentarlo fuera de plazo. Y nueve años después, nueve años después, el Tribunal de Luxemburgo ha editado una sentencia absolutamente demoledora. O sea, ha arrasado, ha tumbado esta normativa, ha declarado que las sanciones formales de 100 euros el dato o de 5.000, por presentar fuera de plazo o de 5.000 euros el dato por no presentarlo o hacerlo incorrectamente. La imprescriptibilidad, la obligación de consignar los bienes en el extranjero como ganancias patrimoniales no justificadas, aunque procedieran de periodos más que prescritos, aunque se tratara de obligaciones tributarias muertas y enterradas. Eso, la imprescriptibilidad y luego la sanción del 150% que te aplicaban de propina sobre la cuota de IRPF. Todo eso se lo ha cargado el Tribunal Europeo de una manera absolutamente demoledora. De hecho, el abogado del Estado ante el Tribunal de Luxemburgo, el abogado del Estado español que actuó de agente, reconoció que era una derrota sin paliativos. Perfecto, yo te digo, si la sentencia me lo hubieran dado a redactar a mí, o sea, no lo hubieran redactado de forma más contundente y demoledora. Entonces, gracias a esa sentencia y como no puede ser de otra manera, los diferentes tribunales, en aquellos procedimientos que estaban vivos de gente a los que Hacienda les aplicó estas sanciones o les exigió burradas de IRPF, en los procedimientos vivos que estaban en los tribunales, que la gente había luchado, a lo mejor había tenido que soltar la pasta del IRPF o de la sanción, pues en aquellos procedimientos vivos la sentencia europea ha decantado la batalla a su favor. Y entonces, los tribunales, acatando lo dispuesto por el Tribunal de Luxemburgo, pues están anulando las sanciones y ordenando devolver los importes pagados por sanción o por IRPF. El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 20 de junio, también ha tumbado un IRPF sobre un inmueble situado en Portugal que se declaró fuera de plazo y sobre el que Hacienda había exigido un cuarenta y tantos de IRPF. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que creo que se cargó el 150, le pareció una burrada desproporcionada y se lo cargó por falta de motivación, pero el TSJ de Extremadura, por recordar, confirmó el IRPF. Y esto es lo que se ha cargado ahora el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha acatado la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, como no podía ser de otra manera, y ha dicho que de la normativa del 720 se derivaba imprescritibilidad y lo que es más heavy, o sea, pérdida de prescripciones ganadas, resurrección de obligaciones tributarias muertas. Bueno, pues los tribunales en aquellos procedimientos vivos están decantándose. Es verdad que al principio el Tribunal Económico Administrativo Central y alguno regional dijo, vale, es verdad, no se puede cobrar IRPF sobre bienes en el extranjero procedentes de periodos prescritos. A ver, pero como el contribuyente no se ha currado mucho la prueba de la prescripción, ¿sabes? Que, mira, ordeno retroacción de actuaciones, que el tema vuelva a inspección o a gestión tributaria, que el cliente aporte unas buenas pruebas y, oye, y si está aprobada la prescripción de los bienes que se imputó como gracia patrimonial no justificada, que se le devuelva la pasta. Es cierto que eso está ocurriendo, que hay tribunales que ordenan retroacción de actuaciones, pero hay otros tribunales cuando el contribuyente, cuando su asesor se ha currado la prueba, los tribunales económico-administrativos, yo tengo casos que he llevado del tribunal, que estaban en el Tribunal Económico-Administrativo Central y en otros tribunales económico-administrativos regionales, que toda la prueba que yo aporté ante gestión tributaria y ante inspección, pues el tribunal, esos tribunales económico-administrativos la han analizado y han validado la prescripción que yo había legado, con lo cual de esas resoluciones se van a derivar devoluciones importantes de lo que pagó el cliente, y con intereses de demora, el 3,75% de interés, se van a derivar cantidades millonarias. De hecho, un cliente, porque hay otros procedimientos no iniciados por Hacienda, sino que contribuyentes que, asustados por el modelo 720, por ese arma de instrucción masiva, que voluntariamente regularizaron su situación, se imputaron sus bienes en el extranjero pagando auténticas burradas de IRPF, de cientos de miles de euros y de muchos millones de euros. Esos contribuyentes, los bien asesorados, dejaron pasar el tiempo, pero antes de los cuatro años, desde que autoliquidaron ese IRPF voluntariamente, imputándose bienes prescritos para que Hacienda no les volara la tapa de los sesos con la sanción del 150%, antes de cuatro años han solicitado la devolución. Pues bien, en un caso en que hice eso, o sea, un cliente que pagó hace casi cuatro años, yo le pedí in extremis la devolución de muchos cientos de miles de euros, muchos cientos de miles de euros, y entonces Hacienda me dijo que no a finales del 2021, a punto de editar la sentencia europea, Hacienda me dijo, oye, no, no, esto va a misa, esto aquí en el Tribunal Europeo, sabemos que hay un procedimiento en marcha, pero todavía no he editado sentencia, con lo cual, lo siento, no procede la rectificación, con lo cual no te devolvemos la pasta. Y yo dije, vale, ¿me dices que no? Vale, pues voy al correspondiente Tribunal Económico Administrativo. Pues en este asunto, yo hace pocos meses interpuse una reclamación ante un Tribunal Económico Administrativo para que me devolvieran esos tropecientos miles de euros, y ha ocurrido lo siguiente, que poco después de poner esa reclamación, se produjo el Tribunal Europeo de forma tan contundente, el pasado 27 de enero, y entonces, como la reclamación la presentas ante Hacienda, para que mande el expediente al Tribunal, pues Hacienda, a la vista de esa demoledora sentencia, el Tribunal Europeo ha dicho, ostras, jolín, le tengo que mandar el expediente al Tribunal Económico Administrativo, coño, pero Alejandro, su cliente han acreditado la prescripción, con lo cual, ¿sabes qué? Le voy a devolver la pasta, y entonces este cliente, hace escasas semanas, ha recibido una devolución de cerca de un millón de euros en su cuenta. Primero ha recibido la devolución y unos días después yo he recibido una resolución de Hacienda diciendo, oye, mira, has puesto la reclamación, tenemos que mandar el expediente al Tribunal, pero ¿sabes qué? Como has acreditado la prescripción, aquí tienes todas las perras que pagaste y con más de 100.000 euros de intereses. O sea, no les queda otra, la sentencia es absolutamente demoledora. Y lo bueno es que también tengo casos de gente mal asesorada o despistada que pagó ese IRPF sobre bienes percitos hace más de cuatro años, pero se les pasó pedir la devolución. Con lo cual, con perdón, estaban jodidos. O sea, se les habían cerrado los procedimientos ordinarios, tributarios para pedir esa devolución, estaban cerrados. Entonces, luego a muchos se les encendió la luz y dijeron, ostras, pues puedo pedir responsabilidad patrimonial al Estado legislador porque la normativa claramente vulnera el derecho comunitario, vamos, de manera manifiesta y grave, suficientemente caracterizada, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por vulneración del derecho comunitario era sumamente restrictiva, era una puñetera carrera de obstáculos y decía, no, no, el Estado no te indemniza si eres un bandarra, si eres un estúpido que has pagado y te has que hallado, no has peleado porque te devuelvan el dinero, has dejado pasar los plazos de prestición, entonces, con lo cual, no has luchado por esa pasta que has pagado de más, que luego se ha declarado contrario al derecho comunitario, no has peleado a esta sentencia firme, con lo cual, lo siento, no tienes derecho a indemnización, pero la sentencia dictada la semana pasada, el pasado 28 de junio, tumba toda esa normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador que exigía que hubiera la sentencia comunitaria, vale, que la ha habido la sentencia comunitaria, que, por ejemplo, ha tumbado el 720, pero se ha cargado ese requisito de que el cliente tuviera que pelear a esta sentencia judicial firme, se lo ha cargado. Eso de que solo se tengan que indemnizar los daños producidos en los últimos cinco años, se lo ha cargado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para esos clientes despistados que me han entrado en las últimas semanas o meses y tal, pues ahora se me ha abierto la vía, tenía los procedimientos tributarios cerrados, pero esta nueva sentencia del Tribunal de Luxemburgo me ha abierto de par en par la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que voy a iniciar. Y la voy a iniciar también para aquellos viejecitos que allá por el 2015, 2016, estos viejecitos que tenemos aquí en Baleares, alemanes, británicos, que tenían una casa en el extranjero, un poquito de dinero, que se les pasó el plazo, presentaron fuera de plazo y automáticamente les pegaron, como digo yo, el tiro en el pie, las sanciones aquellas de 1.500 o 2.000 o 3.000 euros, de 100 euros al tanto, por declarar fuera de plazo. Muchos de esos viejecitos optaron por pagar la sanción y callar, por no presentar ningún recurso. No lucharon, como exigía la normativa de la responsabilidad patrimonial a esta sentencia judicial firme, con lo cual tenían esa vía cerrada y ahora el Tribunal Europeo se la ha abierto el pasado 28 de junio. Es que el caso es que, Alejandro, pagan por cosas que estaban prescritas y ahora no tienen derecho a la devolución de los ingresos indebidos porque se les ha pasado el plazo, ¿vale? Entonces, y eso me acuerdo que lo estuvimos comentando, que estuviste trabajando con un tío que es experto en estos temas de Valencia, ¿verdad? De Valencia, o sea, se llama Isaac Ibañez, fue la persona que el mismo día que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado la Ley 39 y la Ley 40 barra 2015 que regularon la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, él vio que era una auténtica animalada, que era una manera de escurrir el bulto del Estado y entonces él interpuso una denuncia ante la Comisión Europea, la denuncia que provocó el inicio del procedimiento de infracción y la sentencia esta del pasado 28 de junio. Pues muy buenas noticias y para la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos igual no tan buenas. Hombre, es que esta situación abre la puerta, aclaro, a qué cuantía de devolución de los ingresos indebidos o de responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, ¿tenemos la cuantificación de qué puede suponer para las arcas públicas esta devolución a contribuyentes que han ingresado indebidamente por esta normativa? No sé si salieron unas estadísticas por ahí, al poco de dictarse la sentencia europea que tumbó el modelo 720, salió algún portavoz de Hacienda hablando de 200 y pico millones de euros, pero yo estoy seguro de que será mucho más dinero, o sea, muchísimo más dinero, o sea, solo por los asuntos que yo llevo y, o sea, ya se me hace, y los asuntos que sé que llevan otros compañeros, estamos hablando de muchísimo más dinero de 200 millones de euros, pero que yo creo que en todos estos, la mayor parte de los asuntos, la gente, los contribuyentes afectados, los damnificados del modelo 720, estaban peleando, o sea, entonces, yo creo que no serán tantos los que necesiten acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, o sea, no serán tantos, pero a verlos, haylos, o sea, y yo voy a iniciar unos cuantos procedimientos de ese tipo. Claro, serán los que se les haya pasado el plazo de prescripción para poder pedir la devolución. Sí, sí, claro. Pero bueno, pero si tienen esa segunda vía, pues oye, al final todos van a tener opciones de recuperar aquello que pararon de más. También, por no hablar de aquellos que no declararon sus bienes por miedo a la expropiación de este régimen y que ahora ven una puerta abierta a poder regularizar en condiciones, digamos, no confiscatorias, que esto es otro punto. Y de hecho, aquí en Andorra ocurre mucho que hay personas que tienen inmuebles no declarados, Entonces, esta ventana a declararlos se ha abierto recientemente con la famosa sentencia, ¿no? Efectivamente. No, no, totalmente. Ahora ya puede regularizar salir, como digo yo, de la trinchera tranquilamente diciendo ¡Eh, Hacienda, mira, me sabe mal, pero, ostras, yo tengo un inmueble ahí en Andorra y aquí está! O sea, pero ¡eh, Santarita, Santarita! Una prescripción ganada no se quita, ¿eh? Lo tengo hace más de... O sea, la clave de la sentencia europea es que tú puedas acreditar, O sea, que en el momento... O sea, esa normativa que entró en vigor al final del 2012 no interrumpió en modo alguno la prescripción. O sea, como el Tribunal Europeo se la ha cargado de raíz, o sea, desde que la parieron, o sea, la gente ha seguido pasando los meses y los años y la gente ha ido ganando prescripciones. O sea, con lo cual, el que a fecha de ahora hace más de cuatro o cinco años es que puede acreditar que tenía la pasta en Andorra, en Suiza, o el inmueble en Andorra, en Suiza, o donde sea. O sea, eso ha ganado una prescripción. Tiene una prescripción consumada que no le pueden quitar. O sea, como muchos le pueden pedir cuentas. Oye, lo tenías que haber metido en tu impuesto de patrimonio español de los últimos cuatro años. Oye, si era un inmueble alquilado, tenías que imputarte los alquileres. O si es un inmueble en Andorra que has tenido cerrado a cal y canto, pues impútate la puñetera renta ficticia del 1,1% sobre la mitad del valor de compra. Vale, eso, pero eso son cuatro perras. Claro, yo, por mi experiencia, a nivel de cuentas financieras no tanto, porque con todo el tema de CRS el intercambio es automático y es más difícil. Eso ya hubo toda una ola de regularizaciones hace unos años. Pero a nivel inmobiliario sí que me consta que hay bastantes inmuebles que estaban esperando precisamente en este momento para proceder a una regularización de los bienes, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Claro, pues, Álvaro. Alejandro, pero aparte de todo, a nivel efectivo, pues siempre hubo el recalcitrante, como le digo yo, que ya sabéis lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema que él recibe, pero se ha dedicado a no dar, ¿vale? Alguno que esté por ahí, pues, lo tiene más fácil para lograr la obra. Oye, pues, ha habido una cosa que ha pasado bastante desapercibida, pero que, en mi opinión, tiene mucha importancia, y es la siguiente. Veréis, el modelo 720 llegó al Tribunal de Luxemburgo por tres días. O sea, por el recurso interpuesto por la Comisión Europea a raíz de mi denuncia, llegó ahí y la Comisión Europea inició lo que se llama un recurso por incumplimiento del derecho comunitario, vale. Pero, en los últimos años, el Tribunal... Pero, claro, había la duda, hasta que se editó la sentencia, había la duda, uy, a ver, según lo que diga la sentencia, y más después de lo que dijo aquel tipo del abogado general del Tribunal de Luxemburgo, que no veía mal la imprescriptibilidad, si España no tenía suficiente información, toma ya aquella parida que dijo el abogado general del Tribunal Europeo, que al final el Tribunal Europeo no le ha hecho ningún hitero caso. Entonces, había la duda de que, según lo que dijera el Tribunal Europeo, por ejemplo, a instancias de ese abogado general, había la duda de decir, bueno, pues, aquel que pueda demostrar que tiene la pasta en la Unión Europea está salvado, ese ha seguido ganando prescripciones y no le podemos machacar, pero aquel que tenga la pasta en un Estado extracomunitario como Andorra, o como Suiza, o como Panamá, o Gibraltar, a este lo destrozamos, ¿no? O sea, yo siempre supe que no iba a ocurrir eso, porque la principal libertad comunitaria vulnerada por el 720, la libre circulación de capitales, que no solo es entre Estados miembros, sino también Estados miembros y terceros Estados. Pero yo siempre estuve tranquilo, porque pensé que el Tribunal Europeo, en ese recurso de la Comisión Europea, se pronunciaría salvando también a los bienes en el extranjero en países extracomunitarios, como es el caso de Andorra, pero por si acaso teníamos un par de balas más en la recámara, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en asuntos de gente que tenía el dinero en Andorra, gente que regularizó pastón que tenía en Andorra y que luego le pidió devolución a Hacienda, Hacienda les mandó a la mierda, fueron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le dijeron, oye, digamos, esto es un dinero prescrito, es verdad que lo tenemos en Andorra, ¿sabes? Pero, oye, no pasa nada porque lo tengamos en Andorra, ¿no? Un país extracomunitario. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo que estaban ahí en la recámara. Entonces, para que si el Tribunal Europeo se pronunciaba en términos así muy likes a favor de España, que salvando solo a los bienes en países comunitarios, pues sería absolutamente fundamental saber lo que diría el Tribunal Europeo en estas dos cuestiones prejudiciales. Pues bien, al poco de dictarse la sentencia del 27 de enero, el Tribunal Europeo dictó dos autos donde ya se quitaba de encima aquellas cuestiones prejudiciales. Dijo, eh, como el Tribunal Europeo ya se ha pronunciado, como se ha pronunciado, esto ya no tiene ningún sentido. O sea, con lo cual, no han tenido que dictarse sentencias por el Tribunal Europeo en aquellos dos asuntos referidos precisamente a bienes en Andorra. No ha sido necesario porque la sentencia del 27 de enero es absolutamente demoledora. Y salva también bienes en países extracomunitarios. No sé qué problema tiene España con los extracomunitarios. Tenemos un maltrato en muchas facetas. No sé cómo, en ISD, para decir, es por la señora más clara, en Patrimonio, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿También nos asimilan a comunitarios o aún está abierto el asunto? Bueno, fijaos. Entonces, justamente hace poco la ley 11 barra 2021 ha corregido a nivel legal la discriminación de extracomunitarios en sucesiones y ha corregido la discriminación de extracomunitarios en el impuesto de patrimonio. Es decir, una persona residente en Suiza o en Andorra que tenga la mayor parte de su patrimonio español en Madrid ahora, desde la ley 11 barra 2021, de julio del 2021, le dejan aplicar la normativa madrileña y no pagar patrimonio. Es decir, fijaos, con esa ley se ha corregido a nivel legal porque a nivel jurisprudencial la discriminación en sucesiones de extracomunitario ya se la había cargado el Tribunal Supremo en sentencias de febrero y marzo del 2018. Entonces, gracias a esa sentencia del Supremo, Hacienda asumió la primacía del derecho comunitario, asumió esa jurisprudencia y Hacienda, en consultas de tributos, un par de ellas referidas a residentes en Andorra, dijo, hostia, pues a los andorranos y a los extracomunitarios no les podemos putear en sucesiones. Pero desde febrero o marzo del 2018 hasta julio del 2021 la ley decía lo contrario. Pero Hacienda inaplicaba esa ley, como no podía ser de otra manera, inaplicaba la norma contraria del derecho comunitario por la primacía y efecto directo del derecho comunitario. Bien, pero en patrimonio los extracomunitarios seguían jodidos y entonces, y la ley 11 barra 2021 ha corregido esa discriminación. Perfecto. Pero ahora nos queda otra puñetera discriminación absurda e injusta y es que una persona residente en Andorra que tiene un inmueble alquilado en España, en Madrid o en Cataluña o aquí en Baleares, de forma absolutamente incomprensible le siguen tratando de una manera brutal. O sea, resulta que un residente en Alemania que tiene la casita aquí en Mallorca si la alquila le cobran el 19% del impuesto sobre la renta de los residentes pero sobre el rendimiento neto ingresos menos gastos 19. El andorrano ingresos a hacer puñeta a los gastos y sobre los ingresos brutos te cobran un 24%. Es una diferencia de tributación absolutamente salvaje. O sea, al no descontarte los gastos que te cuesta ese inmueble, al no descontarte el gasto de amortización te crujen. O sea, te crujen literalmente. Yo esto lo denuncié hace varios años ante la Comisión Europea y he estado dándoles guerra a la Comisión Europea pero no hacían no hacían nada. O sea, mareaban la perdiz, hablaron con España entonces como me cabrearon y no me hacían ni puñetero caso publiqué en la web de nuestro despacho publicó un modelo de denuncia para que todo extracomunitario jodido pudiera presentar una denuncia provoque una aluvión de denuncias me llamaron hasta los funcionarios de la Comisión Europea es cabreadísimo me llamaron joder Alejandro no sé qué has hecho pero no dejan de entrar las denuncias mira estoy hablando contigo y me siguen entrando denuncias o sea y todas son iguales le digo no, no, no son iguales yo publiqué un modelo pero luego dije que cada uno contara su caso no, pero casi todas son iguales es que estáis jodiendo igual a todo el mundo o sea y entonces eso provocó que se movieran pero yo no sé si es que les cabree o sea pero el caso es que ahí empezaron a moverse y entonces me mandaron a la mierda me dijeron no, mira lo hemos estudiado bien Alejandro y tienes razón esto que le hacemos a los andorranos que alquilan inmuebles en España es verdad que es una restricción es un trato fiscal mucho peor y es una restricción contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63 pero verás Alejandro resulta que detrás del artículo 63 viene el artículo 64 del tratado que dice que si a un extracomunitario ya le estaban puteando de antes del año 94 del año 92 pues ya le pueden seguir puteando entonces tienes razón Alejandro España vulnera el 63 pero como esta vulneración este trato fiscal discriminatorio la imposibilidad de descontar gastos ya la aplicaban desde antes del año 92 o 94 no recuerdo pues te pueden seguir puteando lo siento Alejandro no vamos a iniciar procedimiento de infracción y yo le contesté me pidieron plazo para alegración yo le dije oye que no, no leeros bien el artículo 64 el artículo 64 como excepción a la libre circulación de capitales tiene que ser interpretado de manera estricta y restrictiva lo estáis interpretando mal lo estáis ampliando de forma desproporcionada no tiene sentido entonces nada, nada déjate de rollos Alejandro así con buenas palabras me mandaron a la mierda y decidieron archivar mi denuncia y las tropecientas mil denuncias que le habían entrado ¿no? de afectados de damnificados bueno lo bueno es que yo tenía un procedimiento en marcha precisamente de una persona residente en Andorra con inmuebles alquilados en Cataluña me entró un asunto de una persona que le estaban crujiendo que llevaban varios años crujiéndole el 24% sobre el alquiler bruto y entonces esta persona solicitó la devolución de lo que había pagado los últimos cuatro años Hacienda le mandó la mierda entonces interpuso un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central y me dice Alejandro que no me han contestado yo le dije déjame que te lleve el asunto te lo llevo gratis entonces tenemos que llegar lo antes posible a los tribunales españoles o sea para acabar con esta discriminación entonces y este hombre me dejó como ya lleva mamás de un año en el Tribunal Económico Administrativo Central sin contestarle lo bueno es que ahora yo he podido presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y yo le he dicho a la Audiencia Nacional mira esta discriminación es una burrada la imposibilidad de descontar gastos y luego ya de paso me he venido arriba y entonces también he cuestionado porque a los residentes en España en el IRPF cuando alquilan viviendas le dejan descontar ingresos menos gastos y un 60% y sin embargo a cualquier comunitario o extracomunitario no le dejan descontar ese 60% por el arrendamiento de viviendas entonces ante la Audiencia Nacional yo he atacado las dos cosas el peor trato de los extracomunitarios y la imposibilidad de descontarse el 60% del arrendamiento de viviendas es que el tema del 60% es una deducción y se aplica a residentes pero el tema que habla el artículo de gastos relacionados indisociablemente con la renta que se modificó en su día claro y al final no tiene ningún sentido porque atenta contra el principio de capacidad económica atenta contra todo es decir no puedes deducirte aportizaciones gastos financieros gastos de mantenimiento y conservación del inmueble entonces yo tengo muchos casos de clientes con inmuebles arrendados a ver cuantos son unos cuantos inmuebles si me puedes crear una sociedad y desde la sociedad te deducen los gastos pero cuando son uno o dos inmuebles creer una estructura solidaria no tiene sentido y además que no te dirán que lo has interpuesto de forma como una simulación entonces sí que consideramos una discriminación muy importante al margen de 720 ISD patrimonio y discriminación de arrendamientos de los residentes extracomunitarios algún otro gran elefante que tú estés viendo actualmente que pueda ser un caballo de batalla ahora la verdad es que no se me ocurre ninguno o sea Alejandro Alejandro el tema de tu caso real que obviamente con la confidencialidad y tal de surrealista ¿vale? el tema del límite conjunto de renta patrimonio sí pero ahí estamos hablando de residentes ¿no? o sea ahí estamos hablando de residentes yo acabo mira acabo de recibir a unos clientes que vienen de un país extracomunitario que se plantean hacerse residentes aquí ¿no? entonces y el problema es eso cuando les dices a ver chaval hacerte residente fiscal en España implica tributar por rentas mundiales por patrimonio mundial somos de los pocos países gilipollas que mantenemos el impuesto de patrimonio y además con tipos absolutamente salvajes que además en Baleares los tenemos incrementados o sea a lo bestia del 0,28 al 3,45% o sea tarifas absolutamente absurdas entonces tributas por renta mundial patrimonio mundial por cualquier herencia o donación que recibas en cualquier lugar del mundo y entonces por ejemplo a esta persona le he explicado que en España pues cuando te viene vale tributas rentas mundiales y las rentas vale pues la renta del ahorro va del 19 al 26% alquileres y rentas del trabajo profesionales y tal el 40 y tantos por ciento vale hasta ahí la gente que se plantea CSR7 eso no lo ve tampoco tan mal más o menos lo que yo estoy pagando fuera vale pero le digo pero espera un momentillo chaval cuánto tienes cuál es tu patrimonio mundial hostia entonces la gente cuando me empiezan a relatar todos los bienes que tienen en el extranjero que si criptomonedas que si inversiones financieras que si seguros y tal entonces digo a ver cuando ya van por 5, 6, 7, 8, 10 millones de euros le digo ostras lo siento chaval no te puedes venir a España o sea porque es que en España te van a crujir te van a cobrar hasta el 3,45% de esto vale que luego como este cliente que he recibido hace hace un par de horas les digo a ver lo bueno es que hay un artículo 31 el artículo 31 de la ley del impuesto de patrimonio español a los residentes le dice a ver chaval no te preocupes entre lo que te cobremos de renta más lo que te cobramos de patrimonio no nos podemos comer más del 60% de tus rentas bueno a ver las ganancias patrimoniales no especulativas de más de un año esas para ti todas para ti no nos comemos el 60% pero todo lo que sean intereses dividendos alquileres y tal no nos podemos comer más del 60% entonces si nos comemos más del 60% entonces te aplicamos una rebaja de la cuota de patrimonio para comernos solo al 60% que tampoco está tan mal entonces vale pues mira a este cliente le he hecho cuatro números y esta a lo mejor puede jugar con colocar sus inversiones financieras en productos de ahorro de acumulación fondos de inversión para no generar rentas cada año y entonces si así le salía una cuota de patrimonio de 120 y tantos mil euros a palo seco pero si mantenía a raya sus rentas le podían rebajar la cuota de patrimonio y se le quedaba en 20 y tantos mil euros en 23 o 24 mil euros que a lo mejor ya si se viene por eso ¿no? entonces entonces esa rebaja de la cuota de patrimonio pero la rebaja máxima que te aplican es de un 80% si eres un pobre desgraciado que no genera rentas o solo te apañas para generar solo ganancias patrimoniales te dicen chaval de los 120 y tantos mil euros que te salen aplicando la tarifa te dejo como máximo descontar un 80% y te clavamos 20 y tantos mil eso fijo y entonces ese 20% que como mínimo te cobran joder a veces se come el 70 el 80 el 90% de tus rentas y eso es una putada y luego también lo que tú decías José María que en los últimos años ha habido comunidades autónomas que han atacado es por los elementos improductivos si entre tu patrimonio mundial español o fuera resulta que tienes elementos que ellos les dé por calificar como improductivos solares dicen que el suelo no edificado si no lo alquilas de vez en cuando aunque sea para un aparcamiento para una valla publicitaria eso es un puñetero elemento improductivo incluso haciendas autonómicas han declarado que la vivienda habitual joder si eres un recachón que tienes una vivienda habitual de más de 300 mil pavos 300 mil es el importe exento de vivienda habitual pero joder si eres un listillo que tiene una vivienda de un millón de euros los primeros 300 mil euros están exentos pero luego de 300 mil a un millón eso también algunas haciendas autonómicas consideran que es un elemento improductivo y de ahí no hay rebaja o sea de ahí no hay rebaja sobre la cuota de patrimonio con lo cual puede que la cuota de patrimonio ya sin esa rebaja por culpa de solares o de vivienda habitual se te vaya al 70 al 80 al 90 o yo tengo casos que ha llegado al 200% de las rentas del contribuyente en cada ejercicio eso es un asunto que estoy peleando en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares caso caso casquiano casquiano caso real o sea una señora y además lo que más me jode es que hay haciendas autonómicas que en lugar de ir a buscar a la gente obligada presenta declaración de patrimonio y no la presenta que haya así o sea resulta que a los que están cumpliendo y pagando cada año 30, 40, 50 mil euros de patrimonio no les basta a esto les dicen ven para acá vamos a ver si le podemos sacar más cuartos entonces a esta pobre chica que pagaba 30 o 40 o 50 mil euros cada año de patrimonio con esta interpretación absurda de los elementos improductivos solares y vivienda habitual le han sacado más del doble con lo cual ha habido ejercicios donde las cuotas entre renta y patrimonio le han confiscado no le han bastado su renta le han cobrado en un ejercicio 120, 150 y en un ejercicio 220 o 230 de sus rentas esta chica hemos acreditado que ha tenido que ir vendiendo patrimonio o sea lo hemos acreditado así que bueno sí sí estas son las animaladas que estoy viendo por aquí pero bueno ahora acaba de salir una consulta que para leer la tela o sea yo la he mandado a inspectores a sabios y tal y casi todos así de entrada cuando le echaron un primer vistazo dijeron ¿qué coño dice esto? o sea el tema de la vivienda es una consulta de tributos de hace poquísimo de hace un par de meses que se explica como el culo pero viene a reconocer que le cuesta reconocerlo y por eso lo dice tan mal viene a decir en mi opinión que la vivienda habitual que no es elemento improductivo como hasta hace poco declaraba la hacienda de Baleares o la hacienda de Andalucía bueno la vivienda habitual aunque no genere rentas aunque no genere la imputación de la renta ficticia del 1,1% aunque no la alquiles de vez en cuando en verano y tal venga venga no es vivienda habitual está por ahí es una consulta que acaba de salir pero bueno menos mal o sea ya con esto he ganado el 70 al 80 sí 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 y luego el tema de las valoraciones las valoraciones inmobiliarias es surrealista también explícalo un poco no el tema de los valores de referencia del catastro o del desastre como yo les llamo o sea esto no tiene nombre o sea esto como como los tribunales con el supremo a la cabeza estaban tumbando todas las puñeteras comprobaciones de valores que hacían las haciendas autonómicas en herencias y en compraventas para sacar más dinero o sea decían eh yo tú has comprado por 100.000 pero para nosotros esto valía 200.000 me tienes que pagar el impuesto de transmisión sobre 200.000 y te hacían una comprobación de valores a cada cual más chapucera o en una en una herencia de hermanos o de tíos a sobrinos una herencia de esas que te clavan el 10 el 20 el 30 o el 40% tú heredabas declaras un valor para el inmueble de 200 y te venían las haciendas autonómicas oye tío que has puesto muy poco que para nosotros esto vale el doble 300.000 te crujían o bien con el impuesto de transmisiones si era una compraventa o bien con el impuesto de sucesiones o de donaciones si era una transmisión lucrativa no entonces lo que pasa que esas estas comprobaciones de valores que a veces se basaban en multiplicar coeficientes por valores catastrales o dictámenes de peritos que nunca levantaban el culo del asiento que no iban a visitar los inmuebles los tribunales se las cargaron el tribunal supremo en sentencias del 2018 y del 2021 que exigieron la visita la del 2018 mayo del 2018 se cargó el sistema de aplicar coeficientes sobre valores catastrales y la del 2021 dijo que el perito tiene que levantar el culo del asiento y visitar el inmueble entonces claro como el tribunal supremo se le había puesto tan chungo a las haciendas autonómicas pues bien el legislador y la ley 11 barra 2021 la ley antifraude esta pues dice mira sabes que mira ahora la base imponible mínima va a ser el valor de mercado este el valor de referencia que cada año fija el catastro este te lo comes con patatas como mínimo tienes que declarar esto como mínimo tienes que soltar los cuartos y pagar esto en cualquier compraventa o cualquier una herencia y luego te invierten la carga de la prueba o sea y si no estás de acuerdo si crees que ese valor que ha fijado el catastro es excesivo tú primero suelta los cuartos y luego te damos cuatro añitos para que solicites rectificación de autoliquidación para que nos acredites gastándote los cuartos en un abogado y en un perito para que te gasten los cuartos y no saques a ver si tienes cojones y valor y te los quiere gastar para que nos acredites que el catastro se ha pasado y que te tenemos que devolver basta pero es una inversión total de la carga de la prueba y además es abusivo para perfiles de renta bajos es decir un perfil de renta alto que tiene una diferencia significativa puede contratar a un abogado y defenderse y un buen abogado y probablemente ganará pero un perfil de renta baja quizá le cuesta más el abogado y el perito que la propia rectificación del impuesto entonces es absolutamente abusivo y además regresivo desde el punto de vista fiscal y recaudatorio ¿no? Totalmente uno de los primeros casos que me han entrado es una señora que compró una vivienda por 195.000 precio real indiscutible una vivienda que estaba en bastante mal estado 195.000 euros entonces aquí en Baleares los primeros 400.000 van al 8% pero si es una vivienda de menos de 200.000 euros puedes pagar y va a ser tu vivienda habitual 200.000 euros y vivienda habitual puedes pagar el 5% entonces esta señora se hizo la ilusión de poder pagar el 5% sobre los 195.000 pero puñetas primeros días de enero echamos un vistazo al valor de referencia 217.000 pavos con lo cual ya es un valor de más de 200.000 y ya te hacen pagar el 8% de 217.000 me dio una rabia y por eso a esta pobre señora he hecho un pacto con ella mira yo te cobro una mierda o no te cobro nada y yo te cobraré cuando te ahorre ¿sabes? o sea hemos tenido que gastar en un perito y yo haré un negocio para decir mira lo que te ahorre yo te cobraré un porcentaje el 10 o 15% de lo que te consigue rebajar la cuota o sea pero hacer que le valga la pena a una persona de ese perfil reclamar y recuperar algo que injustamente le han reclamado aquí no hay dinero negro coño aquí en España ya lo sabéis ahora los notarios tienen que poner con pelos y señales todos los medios de pago de dónde ha venido la pasta o sea pero es que Hacienda sigue presumiendo que hay mucho defraudador suelto y sigue presumiendo una de dos o presume que hay mucho defraudador suelto o presume que hay muchos gilipollas que vete demasiado barato y eso tampoco es cierto bueno yo creo que presume dos cosas una que la buena fe del obligado tributario no es una presunción sino que es la mala fe del obligado tributario y además tiene un fondo en recaudatorio al final las dos variables unidas en la misma ecuación pues pues efectivamente invierte la carga de la prueba en la probatoriedad diabólica que es usted es malo hasta que se muestre lo contrario totalmente correcto no no está claro que es algo que te iba a decir José María que realmente ahora para hablar de cosas de Andorra en Andorra nos ocurrimos mucho más Alejandro en Andorra todo esto no nos ocurre es muchísimo más sencillo todo pero sí que tenemos clientes que tienen intereses en España y que al final por obligación real pues tanto el impuesto de patrimonio como precisamente está revisando los valores todo esto les afecta como no residentes igualmente y la verdad es que la situación es bastante grave es decir la sensación que tiene contribuyente en España es que le están persiguiendo que le están machacando y que además no se respetan las garantías en el procedimiento es decir que la inspección tiene esa presunción de cómo debe la ciudad como un agente de la autoridad y al final ellos tiran y si después quieren recuperar o quieren reclamar de los indebidos pues paga con un abogado y pelea y ya veremos cuánto tiempo tarda etcétera como el caso el caso de la película aquella del documental aquel del moroso número uno de Hacienda ah hechos probados es verdad la reflexión o la moraleja que sacas de aquello es me vale la pena discutir aunque sepa que es manifiestamente injusto o me conformo vale y llegar a ese nivel es que es la ruptura del estado de derecho y de todo hombre hay una gran una gran oleada de migración de gente de persona física de España hacia Andorra y todos vienen con el mismo discurso es decir nos sentimos no solo grabados a un tipo muy elevado sino además perseguidos además machacados por la inspección de hecho esta migración la está frenando un poco algunos perfiles todo lo del exit tax 95 bis del IRPF está frenando bastante aún así como clientes que están pagando salvajadas por exit tax y se van es decir no quieren saber nada pagar la última factura y se van se van del país el problema que tienen muchos se están pagando exit tax pero con la caída con la caída de valor de sus carteras están pagando un impuesto por algo que ya no tienen y es bastante es bastante controvertida la situación gracias sí claro Andorra Andorra al no ser de la Unión Europea pues si te vas a Portugal o te vas a tal no pasa eso sí el exit tax sigue existiendo pero no te obligan a el momento que te vas justamente el cliente el cliente que me ha venido me ha dicho oye Alejandro y si yo voy aquí haciendo inversiones y tal estoy aquí este que se plantea que ese residente procedente de un país extracomunitario me decía oye y tal pero luego si yo acumulo y tal y luego me voy unos años y tal y vendo allí le dije tenemos exit tax desde el año 2015 ¿sabes? y le he mostrado el 95 bis le digo mira cuando lleves 10 años viviendo aquí en España España te considera suyo y si te quieres largar te va a decir que pases por caja según donde te largues es como un infierno yo siempre digo cuando salen tax digo ostras es un puñetero infierno fiscal ¿sabes? o sea y ya no puedes escapar es muy curioso porque como tú bien decías la libertad de circulación de capitales se aplica entre países comunitarios y también hacia afuera en los países comunitarios en cambio en los exit tax que toda la doctrina que hay a nivel europeo han limitado este tipo de pago para salir de los estados ¿vale? o de obligación de garantizar esa deuda tributaria que se le venga solo cuando se producen migraciones entre estados miembros de la Unión Europea y con la extensión de Suiza por el tratado de libre circulación que tiene con la Unión Europea en cambio este principio de libre circulación con países terceros no se está aplicando en materia de exit tax en materia de exit tax si te vas a un tercer estado salvo que te apliques el desplazamiento temporal para luego regresar ¿no? te obliga a la deuda tributaria en el momento de salir hacia el año siguiente es una absoluta salvajada pero bueno es una salvajada que viene ya avalada por exit tax en Alemania y en Francia donde ya se han recurrido y donde la Unión Europea en principio ya se ha pronunciado sobre que esto les parece correcto lo cual es bastante porque es otro principio diferente antes hemos hablado de libre circulación de capitales que sí que se aplica a países extracumunitarios pero esto otro afecta al principio de libre circulación de personas ¿vale? que eso se aplica solo en el ámbito comunitario así es correcto a Lichtenstein que fueron listos y firmado en el acuerdo y bueno si han dado la pena pues será una buena noticia pero bueno ah ostras tengo una cosa que contaros muy curiosa respecto a este procedimiento estos clientes que tengo residentes en Andorra con inmuebles alquilados que estoy luchando en la audiencia nacional soy optimista por una razón o sea porque he interpuesto la demanda ante la audiencia nacional y yo he atacado con todo ataco la diferencia de trato digo que vulnera el artículo 63 y entonces yo esperaba que la abogacía del estado me atacaría o sea este procedimiento está muy avanzado ya ha hecho demanda me han hecho contestación a la demanda ya ha hecho conclusiones y ellos ya han hecho sus conclusiones ya está pendiente de votación y fallo y yo le he pedido a la audiencia nacional mira la audiencia nacional la normativa es tan claramente contra el derecho comunitario que tú te la puedes pasar por el forro puedes inaplicarla y decirle a España que le devuelvan la pasta a este tío la ha pagado de más a ver le he pedido oye devuélvele devuélvele todo o sea todo lo que ha pagado de más con respecto a un residente en España o sea déjale descontar gastos y déjale descontar el 60% a ver de forma subsidiaria si no le quieres dejar descontar el 60% por arrendamiento de vivienda vale pues déjale trata igual que a un alemán permítale descontar gastos y aplícale el tipo del 19 así es como lo he planteado a la audiencia nacional y aplica la norma y devuélvele la pasta a mi cliente y de forma subsidiaria plantea una cuestión perjudicial oye audiencia nacional si no lo tienes claro así como la Comisión Europea no ha querido ir al Tribunal Europeo tú audiencia nacional le puedes preguntar al Tribunal de Luxemburgo a ver si tengo razón o no que la tengo ¿sabes? entonces está por ver está pendiente de votación y fallo este asunto ¿no? pero soy optimista porque el abogado del Estado yo creo que se ha equivocado ya lo puedo decir porque ya está visto para sentencia el abogado del Estado yo he dicho que se vulneraba el artículo 63 y en lugar de darme guerra por donde me podía dar guerra como la Comisión Europea por el artículo 64 diciendo oye que lo hemos mirado y esta normativa ya estaba antes del 92 o del 94 con lo cual en lugar de darme que era mi punto débil el artículo 64 adivinad lo que han hecho me han sacado o sea me han alegado en contra el artículo 65 el artículo 65 del tratado es el que dice que que un Estado sí que puede aplicar normas tratar diferente a personas que están en situación diferente en situación no comparable siempre que esas medidas no sean desproporcionadas y que estén debidamente justificadas pues bien el abogado del Estado se ha equivocado completamente y me ha dicho sí hombre porque este tío que tienes este cliente vive en Andorra coño y en Andorra es un país que joder tiene un tratamiento fiscal ahí seguro que está de puta madre o sea con un tratamiento fiscal súper beneficioso y tal o sea con lo cual esta vulneración del artículo 63 que alega Alejandro está justificada por el artículo 65 una mierda o sea eso no es así o sea pues porque en sucesiones en sucesiones se ha dicho todo lo contrario en sucesiones después de la sentencia del Supremo de febrero y marzo del 2018 tributos se pronunció de forma reiterada al menos en dos consultas referida a herederos residentes en Andorra entonces diciéndoles que se vulneraba el artículo 63 y que había que aplicar normativa autonómica que no se les podía aplicar el 65 o sea con lo cual yo en mis conclusiones le he dicho oye que el abogado del estado me dice que al ser andorranos que ahí les trata muy bien a ellos y que por tanto es aplicable el artículo 65 pero veréis resulta que hay consultas de tributos que dice que a los andorranos ni me los toques referido al impuesto de sucesiones que no los puedes tratar peor y le digo y luego está estas dos cuestiones perjudiciales elevadas por el TSJ de Cataluña referida a andorranos que se han archivado o sea por la sentencia del 720 con lo cual a los andorranos no les puedes tratar peor en virtud del artículo 65 esa discriminación permitida por el artículo 65 no puede estar justificada con un andorrano porque hay convenio de noble imposición intercambio de información o sea entonces me ha sorprendido mucho que el abogado del estado me ataque con el 65 que lo tiene perdido en lugar de por el 64 que tenía alguna posibilidad ¿sabes? entonces por eso soy optimista y pienso que la audiencia nacional me puede dar directamente la razón en aplicar la normativa o elevar a cuestión prejudicial porque el abogado del estado yo creo que se ha equivocado pues muy probablemente sí, sí, sí muy interesante todo lo que explicas Alejandro a ver Marc quería hablar un poco del Exit Tax y hacer alguna reflexión no sé si quieres Marc explicar un poquito sí sí, a ver un poco la verdad es que con todo el show que tenéis en España lo que nosotros contemos aquí no tiene nada de divertido aquí es todo mucho más sencillo al final tenemos un modelo fiscal que todos tributamos pero tributamos evidentemente a un nivel mucho más bajo y lo que estamos viviendo es una migración pues de personas físicas de España y de otros países de Francia de los nórdicos hacia Andorra también de Reino Unido por ejemplo y la limitación que nos encontramos en muchos casos es la aplicación de mecanismos de tributación de salida como el Exit Tax en caso español o en el caso francés que también les aplica en su propia normativa en este caso lo que vemos es que bueno esto limita de forma muy significativa el destrozamiento de ciertos patrimonios especialmente se producen situaciones tan injustas o tan tan absolutamente no equitativas como la siguiente una persona física con 20 inmuebles en España que cambia de residencia no le aplica el Exit Tax ¿por qué? porque los bienes inmuebles están fuera del ámbito de aplicación pero si esta misma persona física tiene una sociedad con 20 inmuebles dentro de la sociedad en tanto tiene participaciones en una sociedad que vale más de un millón de euros si les aplica el Exit Tax entonces son situaciones que realmente son francamente injustas porque el Exit Tax lo que el objetivo de este impuesto o de esta modalidad de IRPF es mantener la soberanía tributaria sobre rendimientos que se han generado durante la estancia de contribuyentes de lo del español pero cuando hablamos de inmuebles el propio convenio entre España y Andorra ya prevé que las ganancias patrimoniales o que los rendimientos de los inmuebles tributan en origen tributan en fuente con lo cual exigir un pago anticipado alegando el Exit Tax en el fondo no tiene demasiado sentido esa es una cuestión que creo que debería corregirse pero que lo veo complicado especialmente atendiendo al afán recabatorio que tenemos en España entonces muchas personas que buscan el cambio de residencia optan por Portugal optan por por ejemplo por Grecia por Portugal por Italia que son países con regímenes preferenciales muy interesantes y precisamente el factor diferencial es la existencia del Exit Tax el régimen de la Unión es decir que te permite no pagar el dinero en el momento sino que oye usted comunica cada año que esté en un país estado miembro y cuando usted liquide sus posiciones ya veremos que le toca a España o que le toca al estado de destino o al estado de residencia pero una reflexión marca esto es surrealista que pase porque Andorra tiene su sistema fiscal y se le aplica a todo el mundo lo mismo o sea no hay casos particulares donde un señor tributa de una manera diferente pero Portugal Italia Reino Unido que salió en la Unión Europea Malta Chipre se inventan el sistema este de parecido a Beckham que estos señores que se ven allí solo tributan por las rentas y además en el caso de Italia de una manera muy limitada y lo que tengan fuera no van a tributar es decir convierten alteran de una manera sustancial los principios de su sistema fiscal se basa en que todos los italianos que llevan viviendo toda la vida pagan por toda su renta mundial pero el señor Cristiano Ronaldo no claro entonces y eso y Portugal lo mismo y eso que lo consienta la Unión Europea cuando esto es un claro dumping fiscal entre países miembros de la Unión Europea parece un poco curioso una de las preguntas clave que no es mucho cliente es Andorra va a modificar o la Unión Europea puede presionar Andorra para que suba los tipos es la pregunta que me hacen siempre yo siempre digo por lo mismo evidentemente Andorra y las presiones internacionales pueden afectar pero es que dentro de la propia Unión Europea hay jurisdicciones con regímenes fiscales más beneficiosos que el régimen general andorrano con lo cual antes de tocar la cresta un tercero tienes que venir y poner orden en tu caso y en este caso pues Portugal Italia Grecia Monrey Uribe ya no pero también era el caso del non-dom tienen regímenes preferenciales a nivel de exit tax lo que sí que nos ha salvado bastante es que en el 2015 cuando el legislador modificó la ley de IRPF en ese momento las cintomonedas no estaban muy al orden del día entonces cuando regularon los tipos de activos sujetos a exit tax no incluyeron las cintomonedas donde nos incluyen claro tenemos muchos clientes con patrimonios millonarios en criptomonedas que han podido desplazar su residencia porque no les afecta la exit tax por el tipo de activo que es entonces yo creo que aquí pasan dos cosas una no es equitativo o sea es una situación de inequidad porque perjudica a quien tiene acciones y fondos frente a quien tiene criptomonedas pero la segunda derivada es que yo veo claramente una modificación de la ley del 95 bis incluyendo las criptomonedas como activo a tener en cuenta en el cambio de residencia por eso muchos clientes nuestros en 2022 están haciendo el cambio porque tienen miedo de que el legislador actuar en un activo pues se ve seguro que sucede también os digo que estos cambios han producido cuando el mercado ha caído un 75% de media con lo cual ahora tampoco es tan interesante pero muchos perfiles millonarios en materia de cripto han conseguido grandes plusvalías cuando residen en España han cambiado de residencia a Andorra y ahora están liquidando plusvalías legalmente aquí perfectamente legal entonces esa es la situación que nos encontramos yo anticipo que creo que habrá una modificación oye y como está vigilando os costa que la hacienda española esté vigilando a clientes a personas que se hayan desplazado y en Andorra controlando el tema a ver si les pueden enganchar con el artículo 9 por permanencia el tema de ausencias esporádicas el tema de centro de intereses económicos nosotros llevamos a varios youtubers gente bastante conocida y están a por ellos buscan una persona buscan un perfil para crucificarlo y publicarlo de empresas van pero de momento las que hemos llevado todas han terminado con éxito porque al final lo que ocurre es que si la persona hace el desplazamiento real y no mantiene ninguna vivienda permanente a su disposición en España es que no lo puede coger por ningún sitio y además que muchos perfiles de youtube cobran la gran mayoría de rendimientos de Irlanda de Estados Unidos con lo cual tampoco hay una focalización de renda del perro español con lo cual las inspecciones que yo he visto y que hemos podido llevar han terminado todos con éxito también digo porque se daban todos los elementos para que así fuera todo el tema de residencias ficticias simulaciones todo esto por lo menos lo que vemos nosotros no se produce ahora porque es que con los medios de la agencia tributaria hoy en día para geolocalizar a las personas para perseguirlas es que si lo vas a hacer mal mejor que no lo haces claro hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien a ver yo un caso real este es un caso real de los más surrealistas que he visto un señor de un patrimonio muy importante que desde desde hacía 18 años era residente en Andorra vale y le ponen en solfa la residencia al cabo de 18 años vale ostras y como ha sucedido esto pues ellos están ahora mismo si están en la presión fiscal y les da mucha rabia vale que los que legítimamente pueden irse a desarrollar su actividad a otro país vale cumpliendo con toda la normativa se vayan les da mucha rabia entonces si lo vigilan y están intentando pillar alguna sí totalmente con lo cual allí el convenio en teoría tendríamos que decir cuando haya problemas de este tipo si el señor ha cumplido también yo creo que la situación la situación de deuda pública de déficit todo esto hace que España necesite ingresar y al final la forma de ingresar es la palanca famosa palanca en este caso de recaudación y por tanto yo creo que todo apunta a que primero los tipos subirán las bases se ensancharán y la inspección será más agresiva esto es una tendencia que creo es bastante bastante clara lo cual Alejandro trabajo no te va a faltar en los próximos años seguro porque ya no le falta 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 pero es verdad que a veces bueno 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 pues nada porque seguirán haciendo cosas de estas pero bueno la herencia de Montoro es muy alargada pero bueno se le cargaron la amnistía fiscal aunque sin consecuencias ahora en 720 ahora el régimen de responsabilidad patrimonial del estado legislador lo que pasa es que es verdad que se lo reprochamos a Montoro pero bueno lo cierto es que los socialistas como detrás del gobierno han mantenido tal cual toda esa normativa bueno y en su día pero luego han dicho que había sido Montoro cuando perdieron cuando perdieron nosotros no hemos ido claro los políticos son un poco así todos pero bueno así es así es pero bueno yo a mí siempre me gusta la frase esa o sea mira nuestro trabajo como abogados como asesores sabes con estas webinars y en conferencias y tal es como digo yo hacer ruido o sea la frase esa de Colbert del ministro de Luis XIV que decía el arte de los impuestos es desplumar el ganso de forma tal que se obtenga el mayor número de plumas con el menor número de ruido con el menor número de graznidos o ruido entonces nuestro trabajo es hacer ruido o sea es hacer ruido o sea y a ti te encanta tenemos que hacerlo o sea siempre que podamos salir en los medios y tal o sea no es por notoriedad o por marketing os lo juro en mi caso es por pura filosofía de vida o sea joder hay que hacer ruido para que a tienda nos quite solo las plumas justas o sea y entonces y bueno lo del 720 vamos es que por eso yo siempre digo que a veces cuando en este caso yo denuncia al amo del gallinero que en este caso es la comisión europea la guardiana de los tratados cuando no te hacen que impuñitero caso a mí ni el fisco y el legislador se pasa la normativa por el forro pues aquí al que hay que hacer ruido al que hay que proceder al amo del gallinero que menos mal que tenemos eso menos mal que tenemos la comisión menos mal que tenemos al tribunal de Luxemburgo y menos mal que tenemos al supremo español porque el supremo español últimamente le está dando unas collejas al fisco absolutamente descomunales menos mal menos mal menos mal porque si no hubiera la unión europea pues esto seguramente no hubiera pasado entonces algo positivo tiene sí sí o sea que yo no sé si alguno de los asistentes que no los veo pero tiene alguna pregunta o algo para Alejandro o lo que sea pues oye lo puede hacer tal si no ya estamos llegando a estas cosas son breves que si no hay que trabajar además y a pesar de que hoy sean fermín tal pero pero bueno si no pues oye hacéis las preguntas y ya les damos curso si está todo el día metido en las últimas novedades y legalidades o presuntas ilegalidades de ciertas normas o ciertas prácticas pues lo puedo aclarar bueno ha sido un placer Alejandro gracias igualmente un auténtico placer y un honor estar con vosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a ambos nos vemos pronto ya nos vemos pronto venga chao Alejandro gracias venga un abrazo a vosotros chao hasta luego chao